Hola, lectura de las dos mil y una noches y 393 noches de repuesto de Miguel Oscar Menaza. Estamos todavía en las noches de repuestas, ¿no? Sí. Estamos en el 278. Estoy empezando a sentir cómo sutilmente se reprime mi vida, mi escritura, mi pensamiento. También me doy cuenta que ya es un poco tarde para reprimirlo todo. El error cometido por Javier Parra al publicar sin leer, es decir, sin censurar el oficio de morir, fue un gol a mi favor imborrable. Tres mil ejemplares para una obra singular de fin de siglo son muchos ejemplares publicados. Puedo decirlo, puedo estar tranquilo. Ese ser de la poesía que construyó el oficio puede quedarse tranquilo, aunque no lo publiquen hasta dentro de diez años. En estos diez años arreglaré mi situación económica y las situaciones económicas de los más cercanos. Y mientras tanto iré publicando pequeños libros de poesía, uno o dos por año, para que nadie se olvide de mí hasta la próxima oportunidad, donde publicaré un libro insostenible, por fin, un más allá del hombre actual, que como sabemos no es tan humano como se precia. Además, no es del todo malo que vayan publicando los más jóvenes, es decir, que podamos acercarnos entre nosotros para estar más juntos en las funciones sociales, ocupando los mismos rangos. Si se trata de la escritura, no se trata de publicar ni de que te lean, sino de escribir. Publicar, que te lean, son el postre. La comida, lo que te mantiene en vida, es escribir. Noche 279 Querida, el desorden ha llegado a los rincones más ocultos de mi vida. Momentos en los que pienso que el desorden será lo que me matará. Alrededor de cuarenta cuadernos escritos a medias y miles de páginas a máquina, todas desparramadas en cinco o seis lugares, a los cuales a veces ni siquiera tengo acceso. Necesitaría varios meses solamente dedicado a eso para poder saber qué es lo que dije y escribí durante estos ocho años en España, que ya van a ser nueve. También he comprendido que el desorden que se produce en mi vida, por lo menos por la superproducción, y no sólo de escritos y pinturas, sino también superproducción de amor, de deseo, de pulsión social, comunitaria. Lo interesante es que soy un hombre insoportable, también para mí. Vivir así me cuesta ese desorden, que por otro lado impide en parte que la gente se enamore verdaderamente de mí, ya que es muy fácil tener sospechas en mis amores. Pero sin embargo debo decir que si soy capaz de soportar el desorden y cierta falta de amor maternal, debo decir que en estos años no he envejecido. O peor todavía, estos años en medio de este desorden y esta aparente soledad he rejuvenecido, y eso me imagino es suficiente para soportar lo que sea. Tendré que pensar bien este asunto. En algún momento habrá que envejecer. Morir joven, aunque sea a los 200 años, también es perderse algo de la vida. Así que en poco tiempo más tendré que decidir envejecer. Reconozco en mi deseo desear que todo lo posible de ser vivido como humano en estos tiempos me suceda de una u otra manera. Vuelvo a la máquina después de todo el día de juegos y tonterías, y todavía con mi dolor de espaldas de esta mañana, que si bien no me molesta, tampoco me deja de molestar. Tendría que poder escribirle una carta al director de la Biblioteca Nacional para decirle que vivo en España desde hace 10 años, y es mejor para su cultura interior que trate de leer a uno de los mejores escritores en lengua castellana. Válgame Dios, qué tributo habré de ofrecer a vuestra majestad para ser leído en el orden que corresponde. Cuando me pongo así de tonto y de cruel conmigo mismo, recuerdo a otros cristos que sufrieron toda la vida y aún en la muerte, y no consiguieron mucho modificar la crueldad universal ni nada de eso. Entonces tengo que rescatar la historieta de morir abrazado con mi propia crueldad, porque ya otros lo han hecho y no ha servido para nada. Enjambre luminoso, tus besos siempre me desorientan. Cuando vuelvo de la luz de la noche, tus brillos dañan mi alegría por ser oscuridad. Tengo los espasmos del viento de tu nombre sobre mi corazón, los espasmos de tu llanto y de tu simple y hermosa, a la vez, locura infinita. En pleno vientre de mi saber, está tu bondad por las cosas extraordinarias. Y ya ves, no te pido que vuelvas, sino los lastimeros sonidos de mi pluma abierta a la muchedumbre. Vuelve como una paloma fuera de la estación correspondiente y te volveré a amar sin haber sentido tu ausencia en lo más mínimo. Anímate. El duelo es más tarde. Noche 280 Ella me pregunta a mí, cuando estoy totalmente dormido, si es bueno que me engañe. Yo, para que me deje dormir, seguir, para que me deje seguir durmiendo, le digo que sí. Noche 281 Telares retorcidos por la maldad. Estoy envenenado. Ya no puedo morir. Enjambres mañaneros, luto de miel, arcángel de la noche, padezco de quietud. No podré resolver lo que me pasa, no creo saber lo que me pasa, y eso es poco poder, poco saber para reinar. Noche 282 Trabajando la eterna soledad del alma, sostenido viento donde el tiempo de los hurones destinados a percatarse de la eterna soledad de las estrellas, arcas, devenidas mares sangrientos. Vientre pariendo universos. No queremos ser más. Simples profesionales del alma. Es feliz la realidad. Serpiente encasquetada. Dolor enorme del saber escondido de la nada. Cómo me gusta perder el tiempo de la dicha, es decir, nadie ha de querer volver a amar los rastros arteros de la nada. Es verosímil que el hombre hable de los disolventes y enfermizos roces perrenes de los dichosos días del pasado. Aquella situación terca del dolor ajeno, por todas partes alegremente llevado a tristezas marinas encontradas. Estoy en mí, luciérnaga enamorada del tiempo de los envueltos mariscales asesinados, en el que la vista del dolor hablaba del tiempo en que nos comíamos el amor. Noche 283 Mis relaciones amorosas han llegado al límite de lo humanamente soportable. Quiero decir, están a punto de transformarse en otra cosa que relaciones amorosas. De aquí a que me salga una frase que sirva para algo, van a pasar varios días, así que mejor dejo de escribir y hago otras cosas que me salen mejor y todo el mundo contento. Tendremos que morir una vez más. Después, el resto será fácil, muy fácil, muy fácil. Noche 284 Estoy al borde de grandes acontecimientos. sin saber específicamente cómo llegar al dolor de la comprensión definitiva del triunfo asociado al dolor de algunas separaciones, de alguna vejez. Estoy encandilado por poder soportar mi propio crecimiento. Esta vez, llegaré todo lo alto y todo lo lejos que sea posible. Mis amantes no me detendrán. Noche 285 En el momento donde el universo lucha por abrirse a nuevos universos, ella quiere que vayamos al cine. Comienza a estar claro que dicha pieza formaba parte claramente de la compulsión a morir. Ahora pretenderá que sobrevivamos a su propio espanto de sí. Abandonó a toda la primera construcción. Abandonó todo a la primera construcción. Estoy solo, como los grandes hombres perdidos en alguna inmensidad para siempre. Si me animo a tener en cuenta frases escuchadas alguna vez, tal vez la experiencia no sea tan terrible como dicen mis escritos anteriores. Si soy un buen escritor, dentro de unos años todo el mundo querrá independizarse, ser su propio ser. No se debe forzar la máquina nunca más. España es así, débil, romántica, reformulación política. Un hombre que en el pecho no tiene sentimientos sino un farol no puede romperse el pecho de dolor porque lo que duelen son los sentimientos y no como se cree la luz. Vestido como para casarme una vez más, arrastro tras de mí un baile efervescente, loco de alegría por ser más. Bajar las ambiciones también es extenderlas, diseminarlas. Toda ley es resultado de la lectura de complicadas teorías, pero la ley aparece llana, sin rencores por el trabajo que costó formularla. Noche 286 Domingo por la tarde ya se han muerto todas las esperanzas. Solo queda el lejano bingo de la calle princesa, prácticamente inalcanzable hasta mañana a las ocho de la tarde. En estos casos lo único posible es ponerse a filosofar. Es tiempo donde los huecos pueden generar fortuna, prestigio político. Espero poder comportarme a la medida del tiempo. Noche 287 aceptar la mortalidad. Algo así como un límite sexual permanente. Eso es lo que me ha ocurrido a mí. Quiere decir que eso que les parecía tan grande en mí en realidad era una función sexual inhibida por el miedo a la muerte, a la mierda. Un té azucarado exageradamente y ya voy por lo que de Dios queda en mí. El amor, la vida, las ilusiones, las buenas educaciones, el orden, el progreso, la buena poesía, el buen vino, los amigos cordiales, las canciones, dos mujeres es todas y de paso todas las mujeres. Allá voy, mi Dios, a destruirte, a colaborar el plan atómico universal. El amor para los ciegos, la vida para las mujeres, las ilusiones para los profetas, las buenas educaciones para los niños muy pequeños, el orden para la policía municipal, el progreso para los estados, la buena poesía para la academia, el buen vino para los ricos, los amigos cordiales para la burguesía, las canciones para sus cantores, dos mujeres para mi pasado, todas las mujeres para todos los hombres. Yo me quedo por la locura. Quiero hacerle un monumento. Saltando y riendo sin sentido, sin sentido, saltando y riendo entre las bombas. Neutrones y megatones para los enamorados del siglo, para los cuercos que esperaban el advenimiento del hombre. Neutrones y megatones para ti, mi amor, que tantas ilusiones tenían con tus hombres, con tus pequeñas criaturas iguales a Dios. tanto poder para crear como para destruir, hizo que el hombre no se moviera nunca del mismo lugar, atravesado por tensiones en diferentes sentidos de la misma intensidad. parado, clavado en el mismo ser desde hacía más de cinco mil años, neutrones y megatones, mi gran amor, mi garchadora cósmica. Para ti, neutrones y megatones en la inversión sublime de los sentidos. Lo que tenía que destruirnos ha creado para nosotros dos solos este vacío de amor, este pozo infinito de ternura, esta noche interminable de dolor. Vivamos, mi amor, esta soledad construida para que triunfara el amor sobre la tierra. Fieras acorraladas, fieras acorraladas, somos infinitas fieras acorraladas y el amor, la ilusión de volver a ser el corazón amado de la nada. Silencio y silencio para quienes han muerto en el cumplimiento de su deber. Buscar entre los coyotes las pequeñas palomas que se salvaron de la matanza ha de ser ardua tarea. Los coyotes son sublimes, depravadores de almas angelicales y las palomas son propensas a morir por la paz, por la permanencia de la paz. Las palomas son capaces de hacer la guerra contra los sucios coyotes. Las palomas, mi amor, te tirarán el megatón y el protón por la cabeza para que la paz continúe, mi amor. Mi megatón extraordinario, mi sexo entontecido por la maldita reacción en cadena contra todo, contra las cadenas, contra la opresión, contra el delirio, la guerra atómica, la destrucción para que el hombre mantenga su pureza, la muerte del hombre, para que el hombre conserve su dignidad. Viva la vida. Y al que no se dé cuenta de que soy un genio que me atribuya a tener una mujer, un pene y nada lo podrá salvar de su ignorancia. Noche 288 La espalda me hace ruidos y tus ojos son todavía para mí en los sueños un misterio insondable. Me gustaría verte, tenerte entre mis brazos, recitarte los versos que escribí entre tus piernas. Me gustaría verte, temblar el temblor de tus caderas. Toda mujer, toda virtud, toda humanidad te recuerda. Noche 289 Querida, dos semanas después de mi gran retiro espiritual, las cosas no salen como yo las había pensado. Primero, el retiro no puede ser total. Hubieron personas que de ninguna manera quisieron interrumpir la relación terapéutica, con lo que me obligaron de alguna manera a trabajar tres días en Madrid. Los otros cuatro días reflexiono en Arganda la manera de ganar dinero. Lo de la consulta lo he solucionado transitoriamente hasta septiembre de una manera peculiar que, imagino, no será totalmente de tu agrado. Trabajo en tres consultas distintas, tratándome, imagino, de no deberle mucho a una sola persona. Despertando de una turbia melancolía que roe mis entrañas desde la muerte de mi padre, he estado pensando que todavía quedan salidas para mí, que para mí todavía queda vida, nuevas vidas, nuevas palabras para mí. Entre todo lo perdido me digo, he ganado eso, la posibilidad de recomenzar una nueva vida, un nuevo diálogo con el otro. Después de tantos, este, me repito, ha de ser muy jugoso. Como verás, me pasaré los próximos dos años viendo si algo quedó en pie. Después, me imagino, volveré a escribir encantados versos silenciosos. Yo he quedado en pie y eso me da la energía para comenzar todo de nuevo. Noche 290 Él ayer me lo dijo claramente, el próximo libro, el próximo libro tuyo, en la colección que yo dirijo, te lo voy a censurar. Y yo sentí que él lo que quería con esa frase era precisamente incluirse en el próximo libro. Y por eso, de ser un benefactor de la humanidad, escribí esta página. Me lo he había imaginado a media tarde, protagonizando un gran accidente en la autopista camino a Barcelona. Después, iba una clase delante de 14 personas y cuando estábamos evaluando la clase en el aula destinada a esos fines, se abre la puerta y el minúsculo hombre sombrío, con su cara que ríe y llora a la vez, nos cuenta cómo su hermano estalló, estrelló su coche. un Alfa Romeo recién pintado a 180 kilómetros por hora contra un pesado camión lleno de mierda. Noche 291. Si tengo que volver a ocuparme de la realidad, si no, no me dejarán ni una sola loncha del porvenir. Muchas veces había vuelto de la muerte, pero hoy he vuelto del espacio infinito y negro de la locura. Noche 292. Él me habla de ella como si yo fuera su empleado. En verdad, si sigo necesitando su dinero, terminará pidiéndome que no le escriba ni una sola carta más. Si no le escribo cartas, ella terminará amando cualquier basura y todo sin darse cuenta. Noche 293. Debo dejar de hablar de mis escritos delante de mis hijos, mis mujeres, mis parientes, mis alumnos, mis clientes y de toda persona ajena al local. Noche 294. 11 de julio de 1883. Olga llegó a agradecerme el paraíso terrenal en el cual había vivido todos estos años. Noche 295. A veces oculto mis escritos para que se vayan salvando algunas personas, pero ya no sé más a quien quiero salvar de sentir el desagrado de una escritura clara y valiente. Noche 296. A veces me sobrecoge un odio infernal contra mi propia sangre, que sólo se puede explicar en las variantes del edipo tipo. Algo así como una constelación de panes abiertos a los conjuros de la soledad. Eso podrá ser el hombre malherido de la noche abierta a los apocalípticos poderes emblemáticos del saber de la noche, porque la hora de ser ha sido colmada en el límite de la pelosimilitud del hombre, abierto a las posibilidades de asesinar, asesinar, escribir un poema. Noche 297. Mire, doctor, estoy casi muerto, con dolores en todas las partes del cuerpo, como si todo hubiera muerto, cuando todo está más florecido que nunca. Pero ocurre, doctor, que ella no me ama. Ella ama a su madre, ama las mutilaciones de su madre, la ignorancia. Todo me va bien, como había pensado cuando joven, pero ella no me ama, entonces yo no puedo disfrutar de lo conseguido. Cuando te hundas de los sarcófagos humildes de la rabia, ya nada nos unirá a la hondra de muerte. A la hondra de muerte, conseguiré huir, ya lo verás, me iré en algún verso para no volver. Te dejo morir tranquilamente de pena y de tonterías, discutiendo con tu madre sobre el verdadero color de las hortalizas con la pasión de quien está a punto de dominar el mundo. Noche 298. Debo reconocer mis identificaciones. No sé si del todo efectivas, con grandes hombres, con grandes negocios, grandes historias. El gran desorden que reina en mi vida es el equivalente simbólico y barato de algo grande. El síntoma, el desorden, que no me permite vivir lo grande, sino bajo la forma de gran preocupación, por el gran desorden. Noche 299. Debo comenzar a escribir sin parar por lo menos hasta la página 1000, para que mis palabras vayan teniendo su propio peso. Estoy educando a los últimos decadentes. Tengo que ser simple, decir que no existirá otro renglón más allá de mis renglones. Como si la vida fuese esa quietud imposible. Veremos quién se queda con la boca abierta. Yo por la condena o ellos por mi habilidad para burlar la justicia divina, ya que de eso se trata cuando está en juego el super yo. Varios son los asesinatos que tengo que cristalizar antes que se pongan seriamente a hablar de mi escritura. Así que cuanto antes, mejor. Esta vez comienzo la tarea descuartizado, hecho mil pedazos de mierda, cristalina y olorosa a la vez. Esta vez ni venganza ni amor. Esta vez vengo por el oro, por el intermediario sin barreras y nada me detendrá. Me habían herido, me habían disparado a mansalva, tenía trozos de balas o bien balas enteras por todo el cuerpo, algunos pedazos de plomo, me llegaban a vísceras nobles y hasta mi propio cerebro fui alcanzado por el plomo del amor. No tengo que olvidarme que más que escribir, lo que tengo que hacer es saber qué hacer con todo lo que ya tengo escrito. Cientos de páginas que no encuentran su camino, porque yo, que tengo que poder darles la orden, no encuentro mi camino. Y parece mentira que tanto tenga que ver la vida del escritor con su escritura. En estos tiempos, donde nadie tiene que ver con nada, mucho menos con lo que produce como arte, metáfora. Mandé vigilar a los seres queridos, no sé cuánto tiempo más nos quedaremos en España, pero lo que veníamos a hacer ya está hecho. Ahora lo único que resta es esperar. Arganda es eso, la espera silenciosa del que sabe realizado su trabajo. Un tiempo de espera donde también se podrán tener algunas ideas. Siento una pequeña ilusión y no tiene nada que ver con ser. Quiero ser director de una revista de psicoanálisis y poesía, el resto todo está hecho ya. Caníbales y pequeñas bestias fueron domadas. Cuando emprenda definitivamente el camino de regreso, nadie podrá decir que yo no he pasado por este país. hijos, libros, árboles, les dejaré de todo, en total los doscientos años que les vengo prometiendo hace ocho. No poemas que rompan la armonía no establecida, sino poemas que establezcan sin más una nueva armonía. Algo así como empezar de cero. Algo así como nunca dejarse llevar por los sentimientos que indican el pasado histórico o bien personal que no se sabe cuál de los dos es peor. Noche 300 El perfume de la tarde hoy me recordó constantemente a mi padre. Estoy acorralado por todo el mundo en un momento donde lo único que deseo es todo el tiempo para la escritura. A todo el mundo se le ocurre mi tiempo para sí. Y sin embargo no tengo que tener miedo de no poder porque he decidido poder quedarme, crecer, hacer crecer. Además, quien no lo sabe se pondrá en hundirla todas las naves pero la poesía no. Noche 301 Toda relación con el monstruo se hace imposible. Una vez saciada su voracidad el monstruo se vuelve aún más voraz. Es en esta encrucijada donde deberemos matar al monstruo. Noche 302 Escribir alguna tontería comenzar con alguien decirle al más pintado la verdad. Herir al más fuerte con un poema levantar de la tumba a los pequeños muertos reventados oír cómo los enamorados se rompen de dolor. Noche 303 Espero poder este viento de libertad que me llama a ser una especie de grandilocuencia toda para el bien libertad pan poesía enamorada. Yo fui quien diagnosticó con precisión y con bastante anticipación el mal de nuestra época. Nadie podía darse cuenta que el hombre además de culo tiene corazón. Se trataba de una gravísima interrupción en el camino del hombre hacia una humanidad posible. Sin conocerse demasiado a fondo los motivos se sabía que el hombre estaba más enamorado de su propia caca que del universo. Noche 304 La poesía La poesía que se escribe actualmente en España aparte de la nuestra es todavía tímida amariconada ningún poeta ha tocado todavía en España las teclas del espanto esto es ninguna pureza puede haber en lo que escriben. Noche 305 No estaría mal poder con todos los requerimientos desde los amorosos y sociales hasta los económicos. Amar a tres mujeres significa poder tres economías diferentes de esa manera para destruirlo todo se tendrían que poner de acuerdo las tres y eso es imposible. Una para el amor una para la inteligencia del amor una para la belleza de la inteligencia del amor Quiero decir amar a tres mujeres significa poder tres escrituras diferentes una leyenda de amor una novela de amor una poesía de amor Noche 306 Hoy no me veo sino que me compruebo diferente y eso es un drama no es una ilusión de ser lo que tengo es un ser un poco de dinero para juntarnos algunos compañeros a ciertas palabras nunca ha de ser mucho dinero Noche 307 Me doy cuenta El destino no me ha deparado ninguna otra cosa que un destino ¿Qué más puedo pedir? O también quiero que el destino me dé un poco de dinero Noche 308 Todo es alarido ciego El único que está autorizado a gritar soy yo y yo estoy sin voz También es lindo me digo vivir en un país donde nadie exactamente te quiere o te rechaza ser algo así como una pieza que siempre le corresponde ser estudiada Ella por ejemplo me quiere para sí entonces más que amarme me sueña todo el día En sus sueños yo siempre soy un príncipe que muere arrodillado Cuando consigo ser su bisabuelo su padrino su padre embalsamado o el águila marina que acarició su sexo adolescente entonces ella me pide que sea un hombre y se acuesta conmigo porque soy argentino con el afán de saber quién fue Gardel qué macho qué cantor Notche 309 Mirar con el microscopio electrónico no es profundizar es ver más y ver más no es más grande o mejor es ver otra cosa Por momentos pareciera que la locura se abre paso hacia su fracaso por la misma brecha simbólica por donde el poeta y el científico se abre en paso hacia la cristalización materialmente objetiva de tus tendencias Linda golosina le reservaba este siglo al ojo Notche 310 Hoy cualquier animal estaría más saciado que ella ella no quiere más lo quiere todo y después siente que hay algo que no le hemos dado ella vive permanentemente loca en estado de alerta Noche 311 Estoy aterrado el bramido de la concha de mi pobre anciana madre lo he transformado en el llanto gutural de cien mil vaginas abiertas a la imposibilidad de ser y sin embargo tendremos que terminar con esta farsa el mundo está inventado ahora lo que necesita es una transformación y no como ella pretende inventar otro mundo donde queden abolidos el trabajo y las construcciones sociales y sustituir toda esa humanidad por actividades o fantasías sexuales que le recuerden su infancia o alguna cosa parecida Noche 312 A un ser que también lo aburre una conversación sobre la trascendencia no le demos más vueltas no es un ser Noche 313 Se revertirán todos los contenidos menos su esperanza de no morir porque ella está muerta su temor por la vida la mantiene alejada de toda realidad que no sea la realidad biológica de su cuerpo los trastornos funcionales característicos en casi todas las mujeres ya son una elaboración secundaria de su verdadero nudo histórico ¿Qué mierda hacer con su cuerpo? Si sigo por aquí terminaré sabiendo lo que no se debería saber seré perseguido nuevamente Cuando ella a veces nos quiere hacer creer que es un normal y esto es bueno que alguien se lo diga alguna vez ella es un normal y ya que en el mismo momento funcionan bien los circuitos más altos de su mujer humana de su ser mujer humana y funcionan más los circuitos que regulan los detalles cotidianos de esa humanidad Noche 314 Después de trabajar unas horas con las páginas inéditas sentí que eran mil páginas y me sombrecí de tal manera que me empezó a doler la espalda hasta no poder respirar bien como si tuviera miedo de lo que me fuera a pasar en cualquiera de los tonos de mi grandeza España la mierda madre y claro después tengo miedo que me disparen por la espalda mis propios libros no publicados El amor existe y la libertad poema de luz poeta de la noche mujer humano tesoro poemas del exilio todo inédito que barbaridad una escritura que lucha por no tener fronteras terminará siendo reprimida el dolor de espaldas de anoche tuvo la dimensión de un libro de mil páginas quiere decir que ya tuve el dolor ahora bien podría escribir el libro y allá voy como si fuera libre como si todos estuvieran de acuerdo en lo que digo bailarín en mi barrio del tango conciertos con cortes y quebradas amo desde entonces cualquier complicación cualquier caída un libro de mil páginas ¿qué imaginan? linda sensación habré de sentir al terminarlo ¿se imaginan? un poema aquí una pija allí y un coño que baja y se pierde muy bien seguimos el próximo día con la lectura de las dos mil y una noches un libro de Miguel Oscar Menaza todavía nos queda hasta el próximo el próximo día hasta luego chao chao gracias por compartir chao